Presidente Rafael Correa, bienvenido a París y gracias por aceptar esta entrevista con Radio Francia Internacional. Están por cumplirse cinco meses de la guerra en Ucrania. ¿Qué valación hace usted de ese conflicto? Muchas gracias por esta entrevista. En primer lugar, quiero decirle que jamás vamos a estar de acuerdo con una guerra ofensiva. Obviamente es guerra defensiva, si un país atacado tiene que defenderse. Jamás vamos a estar de acuerdo con las soluciones violentas a los conflictos. Las tragedias humanas algunas veces, como que si no pasa nada, cada muerto es una pérdida irreparable. Entonces jamás vamos a estar de acuerdo con esa clase de solución de conflictos. Y creo además que ha sido un error estratégico de Putin, porque seguramente pensó que podía solucionar la guerra, acabar la guerra en unos pocos días, una poca semana. Llevan varios meses y el conflicto no tiene visos de solución. Entonces, en resumen, no estoy de acuerdo con ese conflicto y con la invasión de Rusia a Ucrania. Este conflicto ha vuelto a polarizar la situación entre Washington, Pekín, Moscú concretamente. Quiere decir que el multilateralismo se encuentra debilitado. ¿Cuándo ha estado fortalecido el multilateralismo? Usted impuso esa propuesta también de multilateralismo. Sí, pero con la caída de la Unión Soviética pasamos un mundo bipolar, un mundo unipolar. Ahora le está haciendo un poco de competencia a China. Europa se ha alineado totalmente con los Estados Unidos y no se imagina la política exterior de Estados Unidos hacia la América Latina para tratar de excluir a China. Nos imponen tratados. Están haciendo una ley con respecto a Ecuador para prohibir que tengamos relaciones con China. No creen todavía colonia con las señales que ha dado este gobierno. En todo caso, mire, es buena hora que se condene la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania. Pero se condenen todas las guerras, todas las invasiones. Una sola moral, no doble moral. Entonces, ¿cuántas veces ha invadido Estados Unidos sin permiso del Consejo de Seguridad de la ONU? La OTAN ha bombardeado países. Y ahí sí no pasa nada. Son los justicieros, siempre tienen razón. Es el nombre de libertad, de la justicia, de la democracia. Los otros sí son los malvados. Una sola moral. Y yo le puedo decir que en las invasiones que ha tenido Estados Unidos en América Latina, algunas veces han sido contra dictadores, otras veces contra gobiernos democráticos, el único denominador común que siempre ha sido en función de sus intereses. Entonces, una sola moral. A rechazar todos los abusos de poder, a rechazar todas las soluciones violentas a los conflictos. Vamos a América Latina. El gobierno de Ecuador inició ayer junto con la CONAI una negociación después de 18 días de paro. Bueno, seis muertos y más de 600 heridos. Es con la mediación de la Iglesia Católica que se ha logrado finalmente este inicio de posible conciliación. ¿Cuál sería la solución ante este enésimo conflicto que se produce entre el movimiento indígena y un presidente, en este caso el señor Guillermo Lazo, en Ecuador? Usted lo ha dicho, enésimo conflicto. Es volver al pasado. A mí me lo quisieron hacer, pero teníamos mucho apoyo popular y nunca lograron someter al gobierno. Este gobierno tan débil lo han sometido. Pero debemos ser sensatos. Seis muertos, usted ha dicho. Algunos calculan 11 muertos. 600 heridos, muchos perdieron el ojo. Millones en pérdidas de destrucción de propiedad privada, pública, para lograr 15 centavos de reducción en el precio de los combustibles. Percian más. ¿Y quién devuelve los muertos? Murió un chico de 17 años, alumno del Colegio Mejía. ¿Quién le devuelve ese hijo a sus padres? Como que se hemos perdido el sentido de la realidad, por el amor de Dios. No podemos seguir en esas prácticas. No digo que la manifestación no sea legítima en ciertos casos cuando se atenta contra los derechos. Pero es legítima cuando se trata de imponer mis visiones, independientemente de los resultados de las elecciones. Y más paradójico todavía, cuando la Conay apoyó a Lazo. Lo apoyó para ser presidente, por estar contra nosotros. Apoyó el neoliberalismo y un año después está protestando contra el neoliberalismo. Eso debe terminar. Por supuesto hay partes legítimas también del reclamo. Pero hay formas de reclamar. La izquierda, yo soy de izquierda, pero le encanta esos lugares comunes. Con la lucha se logran las conquistas. Suena bonito, pero no es cierto. ¿Cuántas conquistas se lograron en el 2007, 2017 en paz, en armonía, con el voto? Las mejores armas en el siglo XXI son los votos. Entonces aprendamos a votar bien. Y la Conay fue la primera en decirle a la gente que vote mal, que vote por Lazo o que vote nulo. Lo hacen presidente de Lazo para después de un año querer votar a Lazo por el neoliberalismo. Lazo se tiene que ir por corrupto, porque está involucrado en Pandora Papers. Se tiene que ir porque es un fracaso total. El país era el segundo más seguro de América Latina, ahora era el más inseguro de América Latina. Y se tiene que ir por mentiroso, porque engañó a la gente. Todos los jóvenes pueden estudiar lo que les dé la gana cuando les dé la gana en las universidades. 90 mil jóvenes no tienen cupo en las universidades, tampoco tienen trabajo, y eso desemboca en violencia. Pero, ¿cuál es la salida a esta situación de crisis? 6 elecciones, y tenemos las salidas constitucionales. Nuestra constitución incluyó figuras parlamentarias de adelanto a elecciones, precisamente para superar democrática, constitucional y pacíficamente esta crisis. No sé si usted conoce que antes de mi gobierno, que pasa es que nos acostumbramos con mi gobierno, yo goberné en el 2007, 2017, le gané 3 elecciones presidenciales seguidas y 14 elecciones en total. Pero antes de mi gobierno, en 10 años hubo 7 presidentes. Desde el 96 ningún gobierno, hasta el 2007 había acabado su periodo. Y se resolvían estos conflictos, que los hay por fraude democrático, por engaño a los gobiernos, por corrupción, de forma antidemocrática, inconstitucional, en función de la fuerza. Para evitar eso, incluimos en la nueva constitución esta figura parlamentaria de adelanto a elecciones. Precisamente cuando hay conmoción política y social, lo que ocurrió. Pero como esta gente prefiere muertos, violencia, destrucción del país, a poner a consideración su puesto con respecto al pueblo ecuatoriano, evitaron esa salida constitucional que la pedía el propio Lazo, se llama muerte cruzada. Porque si la pide el presidente, se disuelve la asamblea, pero también el presidente pone a disposición su cargo y se adelanta a elecciones presidenciales y legislativas. Si la pide la asamblea, se destituye al presidente, pero se llama elecciones presidenciales y legislativas. Es la salida democrática, pacífica, constitucional de estos conflictos. Pero el Congreso dijo no. Lo pidió hace unos meses Lazo, a ir a demócrata constitucional. Cuando lo pedimos nosotros, somos golpistas. Y logramos mayoría, pero no mayoría, dos tercios que se requieren para esto. Logramos 80 votos, pero no 92 votos. Pero más allá del resultado, es la irresponsabilidad. O sea, él sabe que el conflicto sigue. Él sabe que va a haber violencia, que ya hubo. Si en verdad considerara al país, pondría disposición su cargo, pero prefiera aferrarse al sillón presidencial. En el fondo de todo esto, no está el problema de la dolarización del Ecuador, que se aprobó hace algunos años. Quiero decir, el gobierno, el de usted, el de Lazo y cualquier otro, no tiene ningún margen de maniobra con el dólar. Eso depende de Estados Unidos. Bajar o subir el precio de la gasolina no depende de ustedes. Entonces, ¿no hubo un problema ahí de visión estratégica? Por supuesto. Yo nunca estuve de acuerdo con la dolarización. Es un absurdo técnico y geopolítico, pero no es el mayor problema. Es una fuerte restricción, pero hemos aprendido a vivir con esa restricción. Y nosotros, de hecho, por diferentes mecanismos, flexibilizamos la restricción. No. Si el problema de los precios de los combustibles no tiene que ver con el dólar. Fue que liberalizaron los precios de los combustibles. Pero eso se llama neoliberalismo. Eso fue lo que llamaron a votar la propia Conay hace un año. Yo hice que es neoliberalismo. Tenemos que ser un poquito más coherentes. Tenemos que madurar en ese sentido. Rafael Correa, presidente de Ecuador entre el 2007 y 2017. Gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional. Gracias a usted. Un orgullo que me diera esta entrevista a Radio Francia.